Bueno, ya prácticamente un sueño cumplido para el club, ¿no? Con respecto a los vestuarios que ya están prácticamente inaugurados. Sí, la verdad que el esfuerzo valió la pena y hoy podemos inaugurar los vestuarios que tanto deseamos. Una remodelación muy moderna, que bueno, está a la vista, que a ver, te voy a dar las imágenes para compartir. También, la verdad, un esfuerzo enorme, enorme de colaboradores de la parte de la subcomisión, un padre de los chicos de la categoría. Hemos tenido también alguna colaboración extra del municipio, pero el 80-90% del esfuerzo propio se hizo con mucho sacrificio nuestro y la verdad que un orgullo grandísimo. Bien, Seba, realmente podrías decirlo, ¿no? Sueño cumplido, tan anhelado, más que nada también por los mismos jugadores, para poder tener su propia comodidad prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un sueño cumplido. Recordar lo que eran los vestuarios hace mucho tiempo atrás, algunas remodelaciones que se habían hecho y bueno, nos vinimos a tratar de mejorar y dejar muchas cosas en el club que queden por el resto del tiempo, ¿no? Así que, la verdad que es un sueño cumplido. Hoy puedo darme el gusto de decir que hoy cumplimos un sueño más, que nos queda mucho más para cumplir, pero uno era esto y ya hoy lo tenemos cumplido. Por otro lado, bueno, también hacer esta inauguración sabiendo que mañana es súper clásico. Sí, obvio, bueno, eso es el condimento especial de todo esto, ¿no? De inaugurarlo, poderlo inaugurar justamente para mañana, que tenemos el clásico con nuestro clásico rival que es Alianza, el Utrechtou, así que, ¿qué mejor que esto para incentivar a nuestros pibes? Después, bueno, los resultados son resultados, los partidos hay que jugarlo y obviamente siempre queremos ganar, pero bueno, yo creo que esto va a ser en un sentido muy grande para nuestros jugadores, desde la inferior hasta la primera división y que vean reflejado el esfuerzo que estamos haciendo, no solamente yo, porque hoy me toca encabezar a mí, pero esto es un trabajo en grupo, un trabajo que se hace con mucho sacrificio entre todos, ¿entendés? Gente que quiere al club, que ama al club y bueno, acá están los resultados. Por otro lado, ¿sentís que el club, la institución en sí, con todas las categorías, ha crecido muchísimo este año? Sí, sí, la verdad, bueno, tuvimos la mala suerte por ahí de hacer como nos ha tocado cosas buenas, también nos han tocado cosas malas desde que estamos acá. Hace tres años que estamos prácticamente al frente de la subcomisión de fútbol y nos ha tocado vivir cosas horribles como una pandemia por medio, como una cola de tornado que nos hizo mucho daño, materiales, y acá estamos de vuelta, de pie, dándole pelea, sacando al club adelante como siempre en el agua, así que sí, la verdad que sí, que hoy creo que las categorías, tanto en lo deportivo como en lo institucional y en la parte de infraestructura, estamos creciendo a paso lento, pero lo firme. La última pregunta de mi parte, Seba, bueno, con respecto a los padres, las categorías más chiquitas, digamos, ellos se han tomado todas las medidas cada vez que ustedes tuvieron que frenar el club por el tema de la pandemia y todo eso? Sí, sí, la verdad que siempre se apuntan a los pedidos que hacemos nosotros, a los protocolos. La verdad que por ahí hasta es difícil creerlo de lo bien que le estamos llevando, entonces creemos que se puede, estamos convencidos de que este es el trabajo a seguir, de que este es el trabajo a continuar, así que la verdad que darle gracias a todos, tanto a los padres como a los jugadores, a los chicos, que siempre han acompañado hasta su comisión en las decisiones que hemos tomado. A algunos les puede gustar más, a otros menos, pero bueno, siempre han respetado la decisión que hemos tomado. ¿Conforme con tu gestión? Me hubiese gustado un poco más, pero soy muy autocrítico y soy muy exigente conmigo mismo. Todavía me quedan un montón de cosas para hacer. Bien, Sebastián Ávila, muchísimas gracias. Yo te salgo. Bien, Sebastián Ávila, muchísimas gracias.